Bueno, ¿qué ha pasado por Karmalan estos días? Estoy esperando a ver si se conecta a Willy y me cuenta Bueno, esto lo estaba haciendo ahora fuera de cámara Que estaba poniendo a ver cómo quedaba para tener un castillo así Con la piedra esta Estaba viéndolo, no es que lo vaya a poner ¿Alguien me puede explicar qué es esto, por ejemplo? Porque, ¿qué cojones es esto? Ah, que han cambiado todos los mobs Ah, se convierten en esqueletos Ah, las arañas también han cambiado Para Fargan de Sapopeta Se me acumulan los trabajos de Sapopeta, ¿eh? Mi pueblo ha muerto, creo, ¿eh? Mi pueblo no queda mucho superviviente, por lo que veo Me queda Lía Sí, mi pueblo, ¿vale? Yo tenía un pueblo pequeñito No era un pueblo grande, pero era un pueblo humilde ¿Vale? Dentro de mi casa Esto de Sapopeta Que me ha dejado aquí, que pone Primera edición Karmalan News Pista para Fargan En el centro de Karmalan hay una caja fuerte Si quieres encontrar un código Esa adivinanza tendrás que resolver Hoy es día de Makelele Baja Fuma Y siente En las aguas 420 El código está presente ¿Qué es esto? Baja Baja Fuma Y siente en las aguas 420 El código está presente Este sí que se ha fumado Un buen porro, la verdad ¿Firuleta mágica? Milky es lanzado hacia ti Ay, me echaron Milky Alex Quackity El cambio de Karmalan El cambio de que Karmalan necesita La muerte de a lesbis pasó sin pena ni gloria La muerte de a lesbis pasó sin pena ni gloria Murió y yo me fui de vacaciones de hecho Eh, bueno Eh, lo que iba a decir Estoy hasta los huevos de buscar De buscar filo 6 De buscar reparación Aspecto in Y todas estas cosas Le voy a meter a esto ya Eh, esto, tío Ya está Se acabó Se acabó esta vaina Estoy hasta los huevos de encantar cosas Voy a coger esto Voy a convertir esta espada en herita La bruja riéndose Venga Tirando Voy a venir aquí ¿Qué? Vale, vale, 29 Y me quedo con esta espada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que demasiado caro? ¿Cómo que demasiado caro? Pero si es que quiero quitar filo Quiero quitar filo Igual que estas botas de aquí Que tienen protección 5 Las voy a mezclar con estas No sé qué estoy haciendo, eh La verdad Dios ¿Pero qué me estás contando? Ah, ah, ah 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 ¡Qué susto! Irrompibilidad 5 Protección 5 Bendición Velocidad del alma Muy bien Y ahora tengo que cambiar Las botas que tengo Las tengo que cambiar Vale Las tengo que cambiar Necesito otro lingote De De nederita Perfecto Por favor Que no me cueste Que no sea demasiado caro Que me voy a enfadar Si no Demasiado caro Demasiado caro ¡Joder! Que pesadilla Tío Porque tienen unión del alma Unión del alma ¿De qué? Libro de reparación Reparación Que hostia Me ha dado el yunque, ¿no? Y me ha enviado 100 estrellas Me ha doblado la cara Me quería hacer Es a esta espada Darla Darla Ya está Ya está Que al final me voy a hacer Esta espada Quería decir Esto es lo que quería decir Que al final me voy a hacer Esta espada Mamadísima Ya está Ya está Tomad por culo Ya está Me la voy a hacer con golpeo Esta Golpeo 6 Barrido 4 Irrompibilidad 5 Mordida frío Sifón mágico Reparación Necesito 24 niveles ¡Fiu! Está en su mus ¿Qué es eso? A ver El museo de los recuerdos ¡Hostia! ¿Quién es este? ¿Qué es esto? ¿Tú quién eres? ¡Hostia! ¡Qué bicharrango! Está durísimo, ¿eh? ¿Pero por qué no le puedo dar? ¿Por qué no le puedo golpear a este hombre? Venga, a tomar por culo ¿Y cómo se accede aquí? Ah, por aquí Túnel de los recuerdos Mantener la puerta cerrada Para evitar enemigos Genial Pues Pues la puerta está abierta Oh Oh, mira Este soy yo Cuando encontramos La primera mazmorra Rubius y Vegetta Hablando La foto en la feria Este es Luzu, creo Sí, bueno Lo pone, de hecho Ay, Titi Yo cuando le puse a Vegetta Yo cuando le puse a Vegetta el cartel De su casa Que lo tiene arriba Y explotó Y explotó Ahí está Titi Willy montado en un cañón Luzu dentro de la casa de Alephi Luzu cuando se colgó dentro de la casa de Alephi Rubius caído Titi poniendo minas Titi poniendo minas Willy montando un cañón ¿Te gusta lo que ves, hijo? Me gusta lo que veo, hijo Muy bonito Estaba haciendo un repaso de las fotos Me acuerdo de esta Me alegro, Fargan ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien ¿Y tú? Bien He estado aquí todo el rato, en realidad ¿Ah, sí? Sí Es que ahora soy bolleur Ah, vale, vale, vale Pues dame un bollo Si tienes por ahí No, mira Justo me he quedado Me he quedado sin, la verdad ¿Puedes poner una? Si te la regalo Tengo una muy buena Sí, de hecho Aquí hay donaciones Ah, pues tengo una buenísima, eh Ten en cuenta que esto igual es Como un tercio Bueno, una cuarta parte De mi colección Mira esa, esa es buenísima Pero bueno, ¿y esto? ¿Qué te parece? Me parece denunciable Pues la pondré igual en la próxima La próxima vez Oye, ¿qué tal? Por allá, los 3.000 bloques Pues muy bien, la verdad Súper bien ¿Y aquí? ¿Cómo ha ido la cosa? Aquí en los cero bloques Pues bastante bien ¿Ha vuelto Titi? ¿Ha vuelto Titi? Ha vuelto Titi Aunque tiene un aspecto malo, la verdad Ostras, no la he visto Tiene mal aspecto Ah, bueno No la has visto, pero Te la muestro A ver Ah, bueno, no puedo Porque Hicieron un backup Y no tengo fotos Ah Acabo de quedar Alonadado La verdad Esperaba ver a Titi Oye, ¿y a Lesby? A Lesby está vivo Pero a Lesby murió A Lesby ha resucitado O sea, a Lesby murió A Lesby ha muerto y ha vivido Es verdad, murió Ya lo sabía que había muerto Pero ha vuelto a la vida, entonces Ha vuelto a la vida Y más feliz que nunca, la verdad Más padre que nunca Ahora es el padre Ah, el padre Oye, pues Genial, la verdad Me alegro un montón Porque estaba súper preocupado Sí, la verdad Y estoy contento también De que haya regresado Me hacía muy triste Que no estuviera A mí me hacía muy triste también ¿Por qué no ampliamos tu túnel de recuerdo Y pones mi foto ya ahí? Eh, ¿quieres que lo amplíe? Podemos ampliar, vale Además tengo Tengo imágenes De hecho un momento Voy a ir a un momento por cuarzo Vale, voy al túnel de los recuerdos Claro, es que yo quiero que mi imagen Esté ya ahí en el túnel de los recuerdos Es que esta es la foto que quiero Que ponga la que tengo Vale, espero que continúe la zona Vale, yo voy picando hacia allá Vale, además luego Bueno, habría que picar uno más En cada dirección O sea, en cada esto Porque tiene que haber ahí el cuarzo Y todo Pero sí, hay que picar Eh, yo he leído las noticias De hoy De... Ah, yo también De Kármala Sí Que decían que la muerte de Lesbi Ha pasado sin pena ni gloria Sí, la verdad Que la gente murió a Lesbi Y ni nada No le hicieron nada Ni un funeral Yo incluido Yo me fui de vacaciones ¿Para acelerarlo? Porque no aguantabas más No, pero que me fui Es verdad ¿A cuántos bloques? 10.000 por lo menos ¡Oh! Ilegal Bastante ilegal, eh Irse a 10.000 bloques Y habría que dejar Eh, 5 bloques Y este Y aquí el El techo O sea Técnicamente ¿Sabes? Habría que dejar más Así O sea, otro más Otro más de altura también Sí Déjame que vaya haciendo Déjame material para que vaya haciendo suelo Aquí está, amigo Vale, esto es suelo, ¿no? Eso es suelo No, eso es Eso es paredes Vaya Paredes y el chulo Eso es lo que voy a hacer ahora Esos son paredes Y techo también Vale, sigo la pared que has hecho tú aquí, ¿no? Sigue Vale Y has vuelto con ganas de hacer maldad, ¿ves? Pues la verdad es que bastante, eh Tenía pensado el secuestro de un... Bueno, de algo Pero ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Qué? Que no hay cajas Ya no hay cajas No Y no hay nada para secuestrar Podemos secuestrarlo a la antigua usanza Como los secuestros de antes, ¿sabes? Eso es verdad, eh Con un barco, dices Con un barco Si es una persona Con un barco Ya, pero no Porque luego los llaman Luego hacen click Y los llaman Con el silbato Lolito tiene un pueblo En el nether ¿Cómo? Sí Tiene un pueblo en el nether Al que no se puede acceder ¿Por qué no se puede acceder? Pero si utilizas el ingenio Y la audacia ¿Qué haces? ¿Estás parado? Eh, tirando cosas No te pago por pararte, eh Tirando cosas Encima te estoy ayudando gratis ¿Gratis? Sí, era gratis Sí, gratis, perdón Gratis, gratis Sí, vamos Que si quieres me pagas Pues no digas dos veces Vale Así te pago y te puedo Dar con el látigo Sí, que te encanta, eh A ti te encanta ¿Cómo nos daba con el látigo, eh? Es que recuerdos Y no hay fotos de eso, eh No hay fotos, no, no Vale, pues cerramos aquí No Ay, típico error de novato A ver Se cierra con liso Creo que no se repita esto Ah, se cierra con liso Claro No pasa nada Estoy primero de esclavo Vale, vale Vale, lo que vamos a necesitar ahora también es, eh El techo El techo, sí O sea, que Lolito está por aquí Yo le he visto conectarse antes Cuando estaba yo Ahora, ya no sé si se ha conectado desde aquí O desde 10.000 bloques ¿10.000 bloques? No sé, ¿a cuántos bloques ha ido Lolito? La madera es más sencilla Ya, pero quedaba muy bien el cuarzo, la verdad O sea, en un museo para desde cuarzo es que lo que hay Además, quería algo como sobrio, ¿sabes? Como que no quítase la importancia a las piezas, a las obras, ¿sabes? ¿Qué poco sobrio es esto, la verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Quieres decir ebrio? No, pero que esto es blanco Esto quita... A ver, tú entras a este túnel y dices ¡Qué grandiosidad! Sí, pero es liso ¿Sabes? No es... No es... Eh... Rococó ¿Cómo? Va roco, querrás decir Bueno, es lo mismo Es lo mismo Existe rococó, ¿verdad? ¿Rococó? Estilo rococó ¿Rococó no es un muñeco? Rococó está bien Estudio Historia del Arte, me han dicho Ah, rococó está bien Vale, vale Estilo recargado de algunos palacios El barroco es sencillo El barroco es sencillo, ¿ves? Es que hoy estoy yo Estoy muy constructor hoy Yo también, ¿eh? Desde que me explotaron mi casa A ver, yo te ayudo con tu túnel de la esta Y tú me ayudas con mi casa Además tenía una imagen Porque vi quién explotó la casa de Rubius Vale, ahora hay que colocar Marcos, ¿no? ¿Esto sirve? Estras, es verdad, Marcos ¿Qué hago? Y si quito esto y lo hago recto hasta el final Mejor, ¿no? Sí Perdón ¿Sabes que igual me voy a llevar más de 3.000 bloques? Bueno, a 7.000 bloques casi como tú Sí, me lo han dicho hoy Ahora mismo, de hecho Aquí quiero hacer algo Rococó Esto lo vamos a arreglar ahora mismo, ¿eh? ¿No se puede meter contigo en el cole? Por eso No, no, se está metiendo en el cole porque mi casa está fea Espero que me ayudes Como el programa de reformas a lo bestia Ah, me encanta ese programa Lo que no sé es si en la colección cambiará algo, ¿sabes? O sea, no sé si cambiar toda la colección o no Tengo dudas Hombre, de momento, déjalo así, ¿no? Amplío primero y luego cambio todas Claro Amplía primero Todavía te quedan aquí para poner varias Y por aquí Y aquí te cabe otra Aquí otras dos Este es increíble, ¿eh? A ver, vamos a ir un momento a mi casa Y vamos a traer aquí de nuevo Voy a traer todos mis álbumes, creo Vale, y los guardas aquí Me he comido un caramelo antes ¿Un caramelo? Es ilegal comer caramelos Y me dan cosas Power of the dips Es lanzado hacia ti Claro, es que es ilegal comer caramelos ¿Seguro? Sí, sí Si te lo dan la gente que matas Ya, ya, pero es ilegal porque te da cosas muy chitas Porque te puedes tomar 10 caramelos y te haces inmortal prácticamente ¿Sabes lo que podrías hacer? Esto ya si quieres ser el amo de los museos Que por el medio vaya una vía ¿Sabes? No, porque a la gente le gusta detenerse y observar Pero es que se puede detener, ¿sabes? Una vía de tren, dices Sí Entonces tú te sientas y vas por todo el túnel Recordando las cosas Y la gente no se cansa Eso no pasa en ningún museo Eso es si estuviese, yo que sé, clase de historia Ahí la gente sí que quería pasarlo rápido ¿En el museo del tren? No, no, ese túnel de los recuerdos Hace tú tu museo del tren Pues no me voy a hacer el museo del tren Hace tú tu museo del tren, a ver quién va a verlo Perdona, pues habría unos trenes súper bonitos No, no, no lo dudo Ah, va a ser museo No, no, yo digo que tengas un museo con un tren Creo que voy a cambiar las imágenes, eh Falta un poco de luz, ¿no? En el túnel Aquí está Yo lo veo bien, pero si quieres poner súper antorchas, ponlas Súper antorchas, no, no, yo te pongo antorchas normales Vale, casi cuela, eh No, pero mira Justo como has dejado tres espacios Está perfecto Nah, esto es otra cosa ya, eh Vale Estoy eligiendo imágenes yo, eh Para el museo Sabes que lo Lo que ha visto mi objetivo de la cámara Si tu cámara hablara ¿Cuántos iríamos a la cárcel? Esta de ¿De qué va? ¿Puedes explicarla? Estamos a Lesbillo en un lugar idílico Eh Y en ese lugar idílico Hubo una Buah Hubo una batalla espectacular De hecho, aquí fue la primera vez donde se encontraron Eh Cascos con protección 7 Y cuando llegamos a la cima Y después de todas las veces que morimos y demás Fue como Ver todo el paisaje Y todo lo que había alrededor Y lo que habíamos conseguido superar A lo largo de esta dañón Nos unió mucho Entonces le hice una foto Además, habéis visto a Sudán Y se puso una bandana en la frente Y significa mucho para mí, la verdad, esta foto Qué bonito, eh Pues esta te la explico yo, o... Esta me la puedes explicar, tú, sí Pues nada Estábamos un día Esto nos unió mucho también, eh A Sorrita y a mí Porque... ¿Cómo se llamaba? Sorrita ¿Sorrita? Sor-rita Ah Y nos unió bastante Eh, no solo durante la foto, eh Estábamos unidos Sino que nos unió en general Ya, para siempre ¿Sabes? Anda Esto fue un día de la feria De hecho hay alguien mirando por allí Nunca me había fijado ¿Dónde? Hay una niña Mirando a la izquierda De la foto Anda Es que... Nunca lo había visto esto Claro, nunca me había detenido A ver su magnitud Pues esto fue en... En la feria Ni os escondisteis, eh No, no Sorrita se tropezó Y ahí estaba yo para sujetarla Y nos unió bastante Pero se cayó de morros, eh Se cayó de morros Se quedó amorrada Sí, se quedó amorrada Y esto pues también nos unió bastante, la verdad Vale, bueno Siguiente imagen Esto fue un día de locos La verdad, buscando artefactos En lo más oscuro del mundo Encontramos un pequeño oasis Bajo las profundidades Y además estaba Luzu Sí Y Frank Que nos separamos del grupo Y al final pues Conseguimos encontrar los artefactos que buscábamos Y en este momento Un poco más de tranquilidad Tomé esta preciosa instantánea Que es muy bonita Porque se ven hasta los filetes en el suelo Por la derecha Muy bien Sí, sí Es que hay detalles Por ejemplo, mira Aquí Podemos observar Que hay un mexicano Sí, es verdad Quemando un gato Va a quemar un gato, ¿no? No, no, no Es una etiqueta Ah, vale Claro Entonces lo que hizo el mexicano Fue ir a ponerse al gato Creo que el gato se escapó Se enfadó Quackity Y de hecho si puedes ver Hay un guardián a la izquierda Que no hizo nada Y luego le robé la armadura Ah Sí, sí Pero esto, esta foto Ya los cofres de Rubia no están aquí Aquí tenemos a Titi cosechando, ¿no? Titi robando junto con Luzu En casa de Rubio Se colaron Y yo Claro Esta Esta me ha gustado mucho también Ah, esa es súper bonita De hecho está Fran ahí arriba, ¿no? Sí Está Fran Con alguien más Con alguien Pero no les consigo leer Igual es la continuación de esta Que iba con... Ah, no Esta es una Esa es una horroría Bueno, la siguiente imagen Es esto, que sale chispas ¿Chispas de qué? De aquí Ah, será una... Es un efecto visual Vale, vale, vale Oh Vale, eh... Aquí vemos como Alesby y Luzu Fallecieron Comieron suelo La verdad Y ahí está un bicho Que invocaron Pero fue un momento divertido Porque dije que no lo sacaran Y lo sacaron Y creo que Rubius estaba Arriba de este palo Sí Sí, que luego le... Cayó Sí, sí Creo que yo le vi justo cayendo Ahí hubiera una foto ¿No había una foto de eso? Creo que... Creo que había un TikTok Esto es solo el principio HP Y Luzu ¿Cómo no? En Bear Bikes Aquí me robaron La verdad Hay mucho... Había mucho... Sí, había mucho mango... Mam... 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 ¿Cómo? Mucho mambo Está Titi ¿Cómo no? A la derecha Al lado del caos Al lado del caos Increíble Es que la... Es precioso las imágenes Porque hay muchos... Muchos detalles Que no te fijas Hasta cuando estás observándolas Por eso me gusta Que sea el museo No, no Está súper bien, ¿eh? Uy, te la has quedado Toma Ponla, ponla Bueno, la pongo yo No, yo no me la he quedado Eh, qué rata Te la has quedado otra No, no, no Yo no me la he quedado Porque yo tenía esa Ah, me la había quedado yo Pero cómo te he pillado, ¿eh? Que te habías escondido una No, es que ¿Cuánto valen estos cuadros? Esto Vamos, se han pagado Tres Ethereum Por alguno de ellos ¡Dios! Bueno, a día de hoy Tampoco es tanto, ¿no? Mira esta, qué bonita Esta sí Eh, yo tenía una de estas Yo me hice una ¿Con quién me la hice? Es que tengo Tengo unas imágenes Que son preciosas, ¿eh? Está mal Es que Claro, me pongo a mirar Y la verdad que La mayoría de ellas Son Luzu pillando O a punto de pillar Y Titi al lado Titi al lado Luzu Un creeper Y un bicho bola Que lo mató Y un zombie detrás No, no, se le complicó aquí, ¿eh? Se ve la complicación De la escena Perfectamente Y yo al lado Paradísimo Eh... Haciendo fotos Haciendo fotos Pero no tendríamos estos momentos Yo creo que Sí Deberíais de darme Un agradecimiento Porque ¿Sabes qué es lo más triste de esto, Fargan? Y de verdad Igual se te va a saltar alguna lágrima Pero Se me está saltando Me he dado cuenta que Este museo es increíble Y lo he puesto todo mi cariño Sí Pero lo más triste de todo Fargan Es que en este museo Sí Nunca voy a estar yo Porque yo soy el que hace las fotos Eso me acaba de poner muy triste Willy, ahora mismo O sea, yo he mantenido vivo Todos vuestros recuerdos Sí Pero nadie se ha preocupado de mí Y esto, la verdad Cuando lo pienso Me pongo triste Porque Pero sí que estás Sí que estás Yo Yo te la hice Willy, mira Es como Representa mi vida Es como que yo Estuve siempre ahí Para todos Y nadie No, no Yo estuve para ti Mira Mira Yo estuve para ti aquí Oh Increíble Fargan Increíble Yo te hice esta foto Para que veas Mi hermano Que sí que hubo una persona Que se acordó Y te hizo una foto bonita Eso es verdad Fargan Es la única foto que tengo La única foto que tienes Te la hice yo Y por esto eres mi hermano de la hermandad Y por eso somos hermanos oscuros Otra vez Luzu pillando De verdad Voy a hacerle un museo solo a Luzu A Luzu De Luzu pillando Luzu de tiburones Es que aquí otra vez la mató un gorila Luzu aquí otro La mató un gorila y se sentó la tarta Se cogió la tarta y se sentó el gorila La tarta o el gorila O comerse esto aquí Esta foto te la regalé también ¿No? Si yo guardo todo Pero no merece estar aquí Esta merece estar en mi dormitorio Si eso si Ahí yo las hice para que estuviera en vuestros dormitorios Y con eso tendríamos ya el primer No otra más De Luzu muerto Madre mía Podría ver ¿Crees que deberían ser todas antiguas? O debería mezclar Antiguo con nuevo Antiguo con nuevo Escucha ¿La de la feria no tiene más de estas? Puede ser que tenga Puede ser que tenga Un oso en mi casa ¿Te hice yo la foto? Claro ¿Te gusta como para Por ahí está Vegetta Mira ¿Te gusta como para ponerla? No La verdad es que no Esta está mejor ¿No? Esta está bastante bien Rubios con un bicho enorme Esta tengo que poner más al principio Esta tiene que ser mi clickbait Esta de aquí Esta es muy buena Es que Que imágenes La muerte de Titi ¿No? Sí Oh Esta es espectacular Esta Vegetta en el fondo De una mina Ah Vegetta en la cárcel Vegetta en la cárcel Esta está muy bien también Para que vean En la clase de delincuente que es Es que hay mucha nostalgia Aquí En estas imágenes Aquí está muerto Supongo que Luzu En el suelo Pues probable Es probable que sea Luzu Que está muerto Pero esta quedaría bien Mira Esta pola ¿Puedo tocar? Voy a tocar ¿Puedo tocar? Aquí Porque es Vegetta el juez Y la corrupción Le lleva a la cárcel Vale Y aquí Pon la que has quitado Y al pozo Y hundido Y hundido O sea Aquí Vegetta Cuando era juez La corrupción Le llevó a la cárcel Y las drogas Al pozo Vale Pues bueno De momento Se queda así Muchos recuerdos Muchísimos recuerdos Y bonitos Además Vale chicos Decirle a la gente Que vaya entrando A Karmaland Que entre al museo A verlo Y que recuerde Como nosotros hemos recordado Cada instante y momento Bonito que hemos vivido